Mira, que te voy a decir, Ramón, cuando salen el peto en la pausa de arriba... Eh, aquí... ¿Quién pone uno más, de aquí? Seguimos que los dos sonidos... De donde se va a ser el otro... Derecho... Está sacando la limpa de la tienda.... ...aquito, amor... Aquí está la vela... Gracias por ver el video.